Lo que yo más amo y lo que más me gusta a mí es contar en bicicleta. De esto aprendes que tienes que trabajar con amor, que tienes que trabajar con pasión. Y nos cambió la vida a mis papás, a mí. ¡Chávez está bajado y es un desgraciado! 2017 y 2018 son años muy complicados para Esteban, en donde empiezan las cosas a no ir y no fluir. Fue algo muy difícil, lo vi muy derrumbado y eso no es bueno para nadie. Toqué fondo, es un pozo, yo estaba en la parte más profunda del pozo y ya no había más donde bajar. ¡Gracias!